Si me ibas a dejar, porque esperaste tanto tiempo A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti, vivir sin ti Y escóchalo bien, porque todo lo que se hace, se paga ¡Se paga! Y yo soy Pati, Pati Altamirán Si me ibas a dejar, porque esperaste tanto tiempo A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¡Ay! ¿Qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Pero la vas a pagar ¡Malo! Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo podré olvidarte? Yo solo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo podré olvidarte? Yo solo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo podré olvidarte? Yo solo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo podré olvidarte? Yo solo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Con el sello dorado del Ecuador 69 59 59 59 59 59 59 ¡Gracias!